Hola Juego Amigos, yo soy Cara y me encuentro con César Molina que nos va a presentar su proyecto Randal. ¿Cómo estás César? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están? Sí, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, ¿qué tal todos por allá? Cuéntanos, ¿qué es Randal? Bueno, Randal es un juego que hemos estado trabajando ya tres años. Este, va a salir el siguiente año para PlayStation 4. Es un plataformer, Metroidvania. Si te gustan juegos como Super Meat Boy, Guacamele, este es algo que definitivamente les va a llamar la atención. Y es un juego de un estudio mexicano. Somos todos mexicanos y dos colombianos. Y pues ahorita estamos dándole un poco de promoción dentro de la boot de PlayStation. Bueno, Randal, ahora sí que como que el gancho de nuestro juego es que Randal tiene poderes mentales. Entonces, lo padre de nuestro juego es que tú vas a llegar a poder manipular a los enemigos en la pantalla. Entonces, básicamente, adquieres las habilidades de los enemigos. Esas las vas a tener que usar para pasar entre niveles. Entonces, haz de cuenta que te conviertes como en un tipo Mario arriba de Yoshi. O es como si pudieras jugar con Bowser siendo Mario, una cosa así. Ok, eso es lo que puedes hacer, pero ¿la historia de qué trata? La historia, bueno, Randal es una... Él tiene el poder mental. De hecho, nunca lleva ninguna arma ni nada. Y él vive en un... Enuk se llama la ciudad. Es como un imperio que ya está monopolizado. Y toda la gente ya... Nadie piensa por sí mismo ni nada. Todos están como que brainwashados. Y Randal es como que la mente abierta que va a ir y a salvarlos. O a dejarlos en la perdición. Depende de lo que hagas en el juego. Muy bien. ¿Y a partir de cuándo podemos ya adquirir este juego? De hecho, pensábamos sacarlo en este año, pero ya se viene noviembre, diciembre. Entonces, nos vamos a mover al siguiente año. Por ahí de febrero, yo creo que vamos a estar... Después del PAX South, vamos a estar ahí. Yo creo que lo vamos a estar sacando. Muy bien. Y ahora, como desarrollador, ¿cómo fue el proceso de creación de Randal? Bueno, el proceso fue súper largo. Sobre todo porque antes hacíamos juegos móviles y nos pasamos... Dimos un brinco a plataforma. Yo estoy más encargado del estudio. Pero a los desarrolladores sí fue una curva de aprendizaje bastante grande. Y más siendo mexicano. O sea, ya sabes, ¿no? De que cuando empezamos hace tres años y tantito, no había mucho desarrollo. Entonces, todo era a base de consulta y búscale. Y ahorita ya somos un poquito más. La comunidad es más grande. Ya nos podemos ayudar entre nosotros. Pero sí fue un proceso bastante fuerte. Que te puedo decir que ya estamos trabajando en los siguientes juegos. Y ya el aprendizaje y todo ya lo tenemos, ahora sí que dominado de 100. ¿Y cuántos son en el estudio? Ahorita somos 18. 18 personas. Y ya estamos trabajando en un juego que se llama Kim the Avenger Cow. Ahí lo van a ir viendo. Pero de hecho ya está en internet y todo. Pero ahorita estamos con Randal para que lo chequen también. Ahora también cuéntanos, ¿cómo fue que llegaron a PlayStation? Pues de hecho sí estuvo bastante loco. Empezamos, siempre habíamos hecho servicios para compañías canadienses. Puros juegos, ya te la sabes, ¿no? De que web, iOS. Y de pronto alguien empezó a ver como que la calidad de nuestros juegos. Hicimos un partnership. Tuvimos un fondo. Empezamos a trabajar. No pensamos que fuera para salir a PlayStation. Después tuvimos en la E3 y en un PAX conocimos a Mike Buster. Y vio el juego, le gustó. Le mandamos ahora sí que el pitch del juego. Y dijo, venga, vamos a sacarlo para PlayStation. Nos dio el Dev Kit y empezamos a desarrollar para ello. Oye, y ya por último, ¿alguna anécdota buena o mala que puedas compartir con desarrolladores? Pues básicamente siempre todo toma mucho trabajo. O sea, nos ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estamos y todavía nos falta camino por recorrer. Pero yo lo que les diría es que nunca quiten el dedo del renglón. O sea, va así arriba y abajo, pero si siempre tienes el dedo del renglón, pues casi que vas a llegar a donde tienes que llegar a huevito. Entonces no quiten el dedo del renglón. Y pues la anécdota así como que... Es que, ¿qué te puedo contar? ¿Como algo chusco o algo...? No, necesariamente. De todo se aprende. También de las anécdotas malas. Tal vez una mala decisión que hayan tomado en el desarrollo, en el estudio, en algo bueno que haya pasado. Puede ser de lo que sea. En cuanto a decisiones, como desarrolladores, primero nos fuimos la típica, ¿no? De que queríamos hacer nuestro propio engine. Y nos aventamos casi seis meses tratando de hacer nuestro propio engine, fue que no. Intentamos hacer ideas donde todos colaboráramos y no, se tiene que seguir una sola idea, si no, no vas a llegar a ningún lugar. Y cosas buenas, pues básicamente ha habido demasiadas. Por ejemplo, cuando estuvimos en el PAX, varios publicists se acercaron a nosotros. Uno de esos publicists, no puedo decir nombres, pero primero nos dijo que no, es que este juego tiene que ir para móviles y bla bla bla. Y nosotros nos mantuvimos en la idea que ya teníamos. Y en otro PAX, en Seattle, se nos acercaron con nosotros y empezaron a decir que, ¿sabes qué? Nos gustaría que estuviera para nuestra plataforma también y bla bla bla. Y fue como que, ah, ya ves, te dije. Entonces, pues de esas ha habido muchas. Y pues afortunadamente ya hemos estado en varios eventos, nos ha ido muy bien. Acabamos de hecho de regresar del Tokyo Game Show y teníamos muy buena aceptación. Entonces, pues ahí la llevamos. Y ojalá ahí podamos hacer algo diferente y bueno aquí. Siempre, además, siempre es cosa de estarle dando. Él lo dijo, no quitarlo del renglón. Y a veces es muy importante porque no todos los días son buenos. Se te rompe el corazón. Hay días en que ya no quieres seguir, en que ya estás de, por mucho que lo ames, estás hasta acá. Y pregúntales al equipo, de repente si era como que, ay, no, ya. Sábados, a veces domingos. Y todavía, como ya vamos a sacar, pues ya estamos ya en el proceso. Gracias. Ya, ya te lo imaginas. Todos con ojeros. Pero vale la pena. Siempre vale la pena. Muchísimas gracias, César. Ya lo saben, esto es Randall. Hay que apoyar lo que tenemos porque la calidad es muy buena. Nos podemos quitar muchas cosas y realmente apostar por lo bueno porque ellos lo están haciendo de corazón. Hay que poner nuestro corazón también. Y esto fue todo, Juego Amigos. Yo soy Cara y nos vemos a la próxima. Estee ensinando. Estee ensinando. CC por Antarctica Films Argentina